Es de enero, de enero de este año 2023. El audio, según la persona que filtró esta información, muestra cómo no es una familia tan feliz como muchas veces se quiere demostrar. Y acá, cuando lo escuchemos, quiero que todos tomen conclusiones, porque es un audio que sería, vamos a decir todo en potencial, de la mamá de Wanda. ¿Hacia quién? Hacia Andrés Nara. El famoso audio, la prueba que muchas veces Andrés en su momento dijo tener, hoy se va a escuchar. Es un audio que llegó a la producción, que se filtró y que por primera vez se va a escuchar. Y que lo vamos a oír ahora. Porque es toda una violencia que le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos, hacerle... Ella tenía, el contrato tenía que venir a laburar y tuvo que llamar a toda la gente y quedó mal y perdió el pasaje. Porque el tipo le escondió el pasaporte, ¿entendés? Y él ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice, no, vení, vení, que no hay problema. Me traes los chicos, van a la escuela, continúan hasta mayo y vos cuando tenés que trabajar te vas sin ningún problema. No la va a dejar venir, ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta. A mí me agarra un dolor de estómago que ni te cuento. Yo no duermo por esto de Wanda. No duermo, no tengo paz. Porque no le dan un término medio. Esta pareja ya está quemada, no va más. Son tóxicos los dos. Se lo dije por separado y se lo dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado. Ir a un psicólogo, psiquiatra... Necesitan todo eso. Es la verdad, Andrés. Porque... No. ¡Gracias!